Música Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches contento de dar inicio, de dar comienzo nuevamente a un encuentro de payadores el cuarto encuentro de payadores organizado por la Municipalidad de Maipú realmente es un placer tener nuevamente, como decíamos por cuatro años consecutivos este encuentro que nos reúne y nos junta en este hermoso lugar como es el Teatro de la Sociedad Italiana hermoso lugar para compartir, para escuchar, para disfrutar, para entender los mensajes que muchas veces nos dejan los payadores este arte tan antiguo como la historia misma que ya desde algunos años está por suerte vigente en el pueblo de Maipú lugar que siempre tuvo sus payadores, que tuvo su historia pero hoy podemos decir que está vivo el canto primero de la patria el canto de los payadores en este sentido, obviamente siempre hay que agradecer a mucha gente que se hace eco de estas políticas podríamos decir, culturales agradecer a cada uno de los que a través de un medio, a través de una radio de un semanario, del canal de televisión o simplemente muchas veces a través de una red social o de un mensaje difunden la programación tenemos el encuentro de payadores gracias, como siempre le decimos, a una decisión política hace cuatro años cuando arrancamos con la gestión presentamos la idea con Marina, con Matías charlamos de la posibilidad de tener este encuentro y todavía humildemente decíamos y bueno, probemos probemos a ver si funciona si la gente lo acepta y si la gente lo acepta lo vamos a seguir haciendo para que se pueda disfrutar y compartir así que yo pido un fuerte aplauso para el intendente que nos acompaña para el gabinete y para todo lo que hacen posible todo lo que hacen posible que este encuentro sea un éxito como lo viene haciendo desde el primer año y eso obviamente que nos pone contentos no solamente hay gente de Maipú tuve la suerte de estar ahí en la entrada llegó gente de Castelli de Ayacucho de Dolores hay grandes payadores que en un ratito los voy a nombrar también dentro del público hay organizadores de encuentro de payadores que están presentes también que vienen a visitarnos y ojalá nosotros también podamos ir a devolverles sus atenciones para con Maipú que eso nos hace un poco más grandes también así que les agradezco que nos hayan visitado un ratito o a lo largo de la noche los vamos a ir nombrando porque el mes de julio ya está adoptado como el mes del payador más allá de que es el 23 de julio el día nacional del payador durante todo este mes y parte de agosto los payadores andan recorriendo todo el país no solamente la provincia de Buenos Aires sino todo el país de punta a punta con sus distintos matices con su distinta música con sus distintas regiones pero a lo largo y a lo ancho del país los payadores se han ganado su lugar y eso obviamente que nos pone nos pone muy contentos y Maipú ya desde hace cuatro años es sede de eso vamos a dar inicio de encuentro para que puedan disfrutar lo que vinieron a ver y para eso voy a invitar al del pago voy a invitar al del pago no para que haya esa actuación personal lo vamos a volver a llamar después sino para que nos dé la bienvenida y nos haga sentir un poquito más argentino que lo que muchas veces nos hace falta lo vamos a invitar para cantar nuestra canción Patria el himno nacional argentino un fuerte aplauso para Gustavo Ello oíd mortales el grito sagrado libertad 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 oíd el ruido derrotas cadenas ve de un trono a la noble igualdad ya su trono dignísimo abrieron la provincia la provincia su unidad del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud sean eternos sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir morir coronados de gloria vivamos oh juremos con gloria morir oh juremos con gloria morir oh juremos con gloria morir unidad patria vamos a arrancar con los payadores y disfrutar de estos cantores que vienen a visitarnos ellos vienen realizando podríamos decir como siempre decimos una mini gira por el interior de la provincia estuvieron en Balcarza anoche el viernes por Madariaga y domingo cerrando aquí en Maipú y algunos mañanas mañana van a estar en el Carmen de las Flores por ser el día de su patrón es feriado en aquel pago y por allá van a andar cantando este amigo llega de San Iquelo payador joven pero para su corta carrera en tiempo podríamos decir que ya ha encontrado su lugar su nombre hasta hace no muy poco lo veíamos en Canal 9 improvisando en uno de los de los programas más conocidos donde estaba Zaira Nara de locución ahí estaba este payador improvisando es un payador que ha ganado encuentros de payadores un payador criollo podríamos decir más allá de que hoy en día se encuentra estudiando su carrera de veterinario en La Plata ha grabado cantidad de materiales hasta tiene un último material grabado musicalizando la obra de Raúl Rizo como decía viene de San Iquelo tiene guitarra tiene acordeón no sé si después la va a bajar y nos va a interpretar algo en el final pero lo recibimos con un fuerte aplauso rompiendo y abriendo la noche del cuarto encuentro de Payadores Santiago Vaquero Ángel que me presentó muchas gracias a parcero yo soy Santiago Vaquero vengo de San Iquelo Gustavo el himno cantó yo repito soy Santiago es un gusto y un halago y una idea trascendental canta el himno nacional justo el payador del pago y las luces encendidas y el telón que se escorrió y el teatro que se llenó cosas lindas de la vida hay ganada y hay perdida la luz que más fuerte está es para decir la verdad llegaron los compañeros los amigos y a parceros del arte y de la verdad hay guitarras bien templadas es el receso invernal y habrá un ambiente rural de una época pasada habrá milongas cruzadas pintando algún universo sin que nos cueste un esfuerzo yo traigo a los pavos míos en verso en desafío pintando con algún verso por eso muy buenas noches en bien de la idiosincrasia yo le digo muchas gracias en un lírico derroche para meterle a trote y moche por amigos compañeros por un ámbito campero del arte de improvisar hoy los vengo a saludar yo soy Santiago Maquero así como los pulmas en los cacales me quie campeando rumbos de Loma en Loma y le romé los trinos a los orzales enredados en cimbrones de las bordonas las rosas las abloras de cada día alumbraron mi sueño desde muchacho y escribí las primeras estrofas mías a facón en el tronco de los lapachos muy temprano por cierto me despertaron los gritos de mandato de mi destino y locas inquietudes que me tentaron a pisar las culebras de los caminos y enriestrando mi pluma como una lanza a corazón y abrazo me abrí salida y en el crío soy un cansable de mi esperanza en busca de horizontes de entre a la vida y en la vida mis sueños dejé dispersos a cambio de experiencias y de dolores con horas que en mis pechos se hicieron versos y versos que en mis labios se hicieron flores y adoré mi guitarra con mis quereres y la cinta sonora de su armonía y ven los pimpollos de las mujeres pa' el camotí sabroso de mi poesía he rendido a mis sueños y a los tributos ahora que no en el medio lo he comprendido cultive mi cerebro pa' dar su fruto y aprendí los caminos pa' andar perdido y ahora que el desengaño corrió la venda que apretaba mis ojos como una garra veo solo seis cuerdas como seis cerdas que me guían al fondo de mi guitarra y ahora que el desengaño corrió la venda que apretaba mis ojos como una garra veo solo seis cuerdas como seis cerdas que me guían al fondo de mi guitarra que abraza